¡Gracias! ¿Puedo ayudar al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Links en la descripción. ¿No se ha quedado genial? Es verdad. Aunque para otros no tanto. No te atrevas a insultar a mi hermano. Mamá llamado no es tan nefasto. Une cargo verdadero. Arreglarlo es lo primero. A través de la ciudad. No me dejes de atrás. La puerta te abro desde luego. Ese perro será un problema. Un bien tan difícil. Un trabajo sencillo. De vuelta a la casa las puras palabras me llegan. Solo quiero tener brillo. Al final del día solo los tenemos nosotros. Es verdad. Pero es la noticia. Es un trabajo que solo los hermanos resolverán. Un problema en la bomba de presión. Nos hizo caer tras esa catarata. Con escaleras al nivel inferior. Que miedo a gravillos. Esta tubería los traga. En mano. Juntos no pasará nada. En mano. Separado. De venir hacia la princesa con este niño acabilado. En un bosque oscuro solo hay miedo y dolor. Huesitos es un monstruo que hace temblar de terror. Intento escapar. Fuiste a la presa del Luigi. Pero se vuelve a juntar. Es el mejor de los intentos para poder escapar. En otras cruzar ese río y un buen refugio encontrar. Respiro tranquilos y saber que tengo unos enmascarados detrás. ¡Ja! De vuelta a la acción. Tubería sin plataforma. Sería difícil volver al castillo. Más tengo comida. ¿Qué es lo que les importa? Salgo corriendo de todos los guardias. Querida princesa. Ven, dame la mano. ¡Ay! ¿Qué haces en mi castillo? ¡Eres humano! ¡Ay! Debo encontrar a mi hermano Luigi. ¡Ah! Están las tierras oscuras. Están de suerte. También me enfrentaré a Bowser. ¿Puedo contar con tu ayuda? Hay que ver de qué estás hecho. Haciendo el circuito difícil, ¿verdad? Yo lo paso como si nada. Ser una princesa no significa no luchar. Podrás hacerlo con potenciadores. ¡Ah! Tienen que ser champiñones. Necesitaré muchos intentos para llegar a los cañones. Yo seré un héroe. Yo seré un héroe que pueda vencer y llegar al final. Yo seré un héroe. Pero no pude llegar. Yo tampoco lo hice a la primera. Lo dices para que no me sienta mal. El castillo de voces solo hay rock and roll. Y ganas de destruir el reino de champiñón. Destruiré todo. Estará todo bajo mi control. Y diré la mano a mí. Como un cuento feliz de amor. Y no dirá que no. Recuerdo cuando en el pasado mi hermano siempre me defendió. Tan solo esperaba algún día poder protegerlo yo. ¡Vamos adelante! ¡Pediremos ayuda a los gong! Este tipo no es importante. Ignórenlo por favor. ¿Nervioso? ¡No! ¿Cómo crees? ¡Claro que no! Hay realmente un montón. ¡Vamos a la aventura! ¡Soy su mejor amigo! Yo le puedo proteger de cualquier maldad. ¿Un honguito sin miedo que nos quiera acompañar? ¡Un viaje inolvidable está por comenzar! Fist y amor. Ya con mi estrella no hay error. ¡Pediremos! 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 ¿Cómo puedo mover los músculos? Necesito un power-on. ¡No te tengo miedo! ¡Vaya por ti! ¡Te voy a ganar! Muy fácil, ¿no lo crees? ¡Vuelve una vez más! ¡Esta vez lo esquivaré! ¡Véntete con alguien de tu tamaño! ¡No te lo puedo creer! ¡Soy corriendo gordito porque estás a mi merced! ¡Proma estos barriles amigo! ¡La acción es bajo de un soplido! ¿Quieres por vencido? ¡Un segundo! ¡Entonces te mandas el cielo de un golpe explosivo! ¡Mario! ¡Hola! ¡Tienes amigo! ¡Ah! ¡Estoy gato! ¡Te vas a morir! ¡Mira mis garras! ¡Todas te devuelvo! ¡Yo no pienso desistir! ¡Un combo perfecto! ¡Vamos hacia arriba! ¡Que ahora sí viene tu fe! ¡La herida gritando Mario! ¡Todo un héroe extraordinario! ¡La única forma de llegar rápido al castillo! ¡Será usando los cars! ¡Personalizamos el de cada uno! ¡El mío es como mi personalidad! ¡Motores en marcha! ¡Ahí comienza una carrera sin igual! ¡Solo tienes que acelerar sin miedo! ¡La senda arcoíris, un increíble sendero! ¡Pero! ¡Aparece secuajes de Bowser! ¡Para que peleemos de nuevo! ¡Me gané de llevarnos por otro camino! ¡Misiles que lanzaron, por suerte cayó en otro auto! ¡Yo también debo enfrentarme con varios! ¡Pero con fuerza pude lanzarlo! ¡Aunque eso rompió el camino! ¡Puede a morir! ¡No la voy a permitir! ¡El fuerte viene por detrás y me intentará engullir! ¡Salta compañero, yo te cubro desde luego! ¡Pero el caparazón azul nació para ir por el primero! ¡No queremos! ¡Por tu culpa moriremos! ¡No te dejaré! ¡Me salvaste la vida! ¡Y lo volvería a hacer de nuevo! ¡No hay tiempo de actuar! ¡Ve tú también! ¡No te dejaré sola en esto! ¡Se acerca mi castillo! ¡Estoy en el mejor momento! ¡Y desde el amor nos obliga a salir de el caparazón! ¡Ya casarías conmigo! ¡No me casaría con un monstruo atrás! ¡No ser que deba proteger a alguien! ¡En ese caso no tengo otra opción! ¡Así será mi fin, enguñido por este pescado! ¡Al menos no verás morir a tu hermano! ¡Al menos tu padre te vendió la mano! ¡No lograremos nada si peleamos! ¡¿Quiéns es lo mismo que yo?! ¡Estamos a mano! ¡Volamos para ir a salvar el reino de champiñón! ¡Bienvenidos a la boda, digas y antes de empezar! ¿En serio pensaste que nos íbamos a castar? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Te creé una flor de hielo! ¡Te cantela la reunión! ¡Fácilmente te congelo! ¡Samparé a los que van a caer! ¡Tiene que estar por allá! ¡Un disparo nos hace descender! ¡Fugamos cooperativa! ¡Esto es muy fácil de hacer! ¡Fuego! ¡Ahora tengo mucho más poder! ¡Avanzando por todo el lugar! ¡Eta nuki me servirá para volar! ¡Agarro una lanza y la bomba la voy a explotar! ¡Y a mí que me va a salvar! ¡Aguanta muchacho! ¡Me deslizo! ¡Luzario! ¡Estando juntos nunca tendremos un adversario! ¡Pah! ¡Te salvé! Palabras de orgullo por fin salieron de tu boca ¡Tienes el responsable! ¡Mira, explota! ¡Lacen en mil balas! ¡Me lanzaré enseguida! ¡No me distrae nada! ¡Entonces gira y gira y gira! ¡Lugré que me persiga! ¡Y pasando a través del reino de su opinión! ¡Encontré una forma efectiva! ¡Mira! ¡Pasaste otra vez! ¡La emoción nos manda a todos de vuelta a donde empecé! ¡Las calles destruidas y no sé muy bien qué hacer! ¡La estrella es la salida! ¡No te lo permitiré! ¡Miraste mi boda! ¡Y por seguro que lo pagarás! ¡Sufrirás lo que yo no le puedo derrotar! ¡Deja Mario! ¡No dejaré que le hagas nada! ¡Tusas imágenes me recuerdan porque luchas! ¡Aquí voy! ¡De qué pasa con! ¡Ah! ¡No te sabes rendir! ¡Ya me lo han dicho! ¡Toma la estrella! ¡Ah! ¡Yo lo voy a conseguir! Recuerdo cuando en el pasado me defendías así Tan solo esperaba algún día protegerte a ti ¡Dame la mano, hermano! ¡Entre el humo desaparecieron! ¡Mario! ¡Rigis! ¡Eso! ¡Volvimos! ¡Tu martillo no me podría rozar! ¡Te lanzo como abuelo a su billar! ¡Hola País! ¿Tú qué tal? ¡Largamos en otro momento valioso porque ahora es que tenemos que pasar! ¡Podemos esquivar sus ataques tan fácilmente! ¡Vamos con él! ¡Ladicto! ¡Picto! ¡Picto! ¡Lanamos de la cola y aladamos sin control! ¡Landamos hacia arriba y un golpe de boletón! ¡Nadie se que pueda golpearnos con sus papas! ¡Ya le dimos de verdad con las frutas de ese golpe! ¡¿Y ahora con este champiñón a sol?! ¡Soy lo pequeño sí que te da aporte! ¡Yo siempre soy así de valiente! ¡Papá por fin supo quererme! ¡Pasamos a la historia por siempre! ¡Por lo duro que ha sido vencerme! ¡Romeros de confianza siempre listos para actuar! ¡Verdel reino champiñón la historia acaba! ¡Pero algún día volverá!